Llegó la primavera, se acabaron los que se... Bueno, estamos con Alexandra Salvatierra de Manta Raya, mantas para el cuerpo con mangas y bolsillos para los pies del Colegio Carmelitas. Y estamos con Valeria Tejada del proyecto CAPS, Tazas Personalizadas y Diseñadas del Colegio de la Reparación. Ellas han ganado el primer puesto, Alexandra Salvatierra del grupo Manta Raya, o sea, el Colegio Carmelitas, y Valeria Tejada, que viene como representando al Colegio de la Reparación con este proyecto CAPS que estuvo por aquí también un poco antes. Así es que perfecto porque les dimos buena suerte, chicas. Qué bueno. Y estoy con María Gracia Parra, que es de la Fundación Romero y que maneja el proyecto Aula Más. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, ¿qué tal? Bien. Cuéntanos. Bueno, esta es la segunda oportunidad que tenemos de tener este proyecto con la Municipalidad de Miraflores. Nosotros hemos hecho una alianza con la Municipalidad y hemos llevado a cabo este proyecto que se llama Jóvenes Empresarios. Y bueno, la idea es de que chicos de tercero de media, como son Alexandra y Valeria, puedan participar. Todos juntos desarrollan una serie de cursos que nosotros, como Fundación Romero, tenemos en línea en el Aula Más. Y al final de ello, los chicos han tenido la oportunidad de participar en una feria de expoventa. Han podido vender sus productos. Y bueno, tenemos acá las ganadoras que el primer proyecto, el proyecto Mantarraya, que es el proyecto ganador, ha recibido 2.000 soles de capital semilla. Y el proyecto CAPS ha recibido 1.000 soles. Y la idea es que este proyecto, este capital, sea para desarrollar más su producto, ¿no? Ajá. A ver, entonces, ¿quién es el proyecto Mantarraya? Yo, Alexandra. A ver, Alexandra, cuéntame. ¿Qué van a hacer con los 2.000 soles? Es un capital semilla. ¿Qué vas a hacer con ese capital semilla? Sí, bueno, como somos 7 integrantes, le vamos a repartir, que serían 285 por persona más o menos. Ajá. Y empezamos a invertir en un tercer lote, porque ya tenemos el segundo lote. ¿Un tercer? O sea, ¿más mercadería? Sí. ¿Cuántas mantas alcanzan a producir con 2.000 soles? Hemos, al principio invertimos cada uno 200 soles. Ajá. Y salió un total de 1.400 y no se pasa. ¿1.400 mantas? No, 1.400 soles. Ya, claro, ya. Ya. Para poder producir, a ver, aproximadamente 50 mantas. 50 mantas, más o menos. ¿Y las venden a 35 soles? Sí. Pero están saliendo más, más mantas. Ya. Hasta ahorita han salido. Lo que pasa es que como ahorita Gamarra está, no sé qué ha pasado, está cerrado a las tiendas. Sí, hubo un cierrapuertas el jueves. Y no hemos podido recoger las mantas. Pero están saliendo más. ¿El gobierno habrá hecho algo después del cierrapuertas? Eso vamos a ver de conversarlo también. Entonces, han tenido unas mantas. 500 por 30, 50 por 35, ¿cuántas salieron? Más o menos salieron aproximadamente 50. No, 50 por 35, vamos a ver, 35 soles. Son 1.750 soles. O sea, invirtieron 1.400 para ganar, para tener ventas por 1.750. Con una ganancia de 350 soles. ¿Consideraron la comisión para el vendedor? Sí. ¿Sí? ¿Cuánto se lleva cada vendedor? Por manta. Primero necesitamos recuperar los 200 soles que lo vamos a hacer en los siguientes lotes. Y más o menos creo que eran 35 soles, un poco más de 35 soles. Pero está bien porque estamos invirtiendo, invirtiendo. Con esto podemos producir más. Sí, pero tengan cuidado, porque creo que el margen es muy bajo. ¿Qué dice nuestra profesora? Bueno, como es el primer lote, de hecho, que como todavía no están produciendo en una cantidad grande, de hecho, que van a tener costos más altos, ¿no? Sí, pero igual, porque si no, están trabajando para nada. Claro. Por 300, muy poca plata. O sea, por favor, más atención a eso, para todos. O sea, ese negocio se trata, o sea, el negocio se trata de tener un margen atractivo. Entonces, no tengo punto de venta, pero eso no significa que no considere que el trabajo de cada vendedora es un trabajo que tiene que ser remunerado. Y después, ¿cuál es el capital con que se queda la empresa? Aproximadamente creo que son 200 soles, más o menos. O sea, sería 1.750 menos 200 soles, menos 1.400 menos 200 soles. Entonces, para repartir a cada una, hay 100 soles. No, no, lo que pasa es que los 200 soles... Entre 50 mantas son 2 soles por mantas de comisión. Esto es a menos del 4% de comisión por mantas. Ustedes deberían tener una comisión de más o menos 30%. No te preocupes, pero para que lo piensen, ¿ya? ¿Cómo les fue la reparación? Ya, bueno, nosotras... Nosotras, con la primera venta que tuvimos, que fue algo más interno, después en la segunda que fue la expoventa... ¿Cuántas tazas hicieron? A ver, el primer lote, que fue uno con un lote de muestra, fueron en total 6, 7 tazas, más una tazada de prueba. Y después, para el segundo lote, que fue la expoventa, habremos llevado casi 50 tazas. Ajá. Ya, y para el próximo lote que vamos a participar en otra feria, en nuestro colegio, el 15 de noviembre, vamos a producir más o menos la misma cantidad. Ya. Y de repente agregando algunos nuevos... Con 1.000 soles, ¿qué van a ser como capital semilla? A ver. ¿Cuántas tazas salen? Eh, bueno, ahí nos saldrían casi 2.000 tazas. 2.000 tazas, ¿ves? Acá, 2.000 tazas. Y ustedes ganan 5 soles por taza, entonces. No. A ver, por taza, como empresa total, ganaríamos 6, 7. 6, 7 por taza. Ajá. A ver, vamos a 1.000 entre 2.000. ¿2.000 tazas se salen con 1.000 soles? Sí. ¿Cero puntos 50 centavos por taza? No. Ah, sí, sí, sí. Pero en este... cuando lo compramos en supermayorista. Ya, pero ¿estás seguro o me estás engañando? No, sí. ¿1.000 entre... entre 2.000? ¿Una taza está tan barata? Eh... ¿0.5? ¿Estás segura? En el centro de lima. ¿50 centavos? Claro. Depende del modelo. Claro. ¿Y a esa le ponen esa etiqueta o ya está todo ahí? No, no, no. Este, nosotros después ya compramos los empaques, que son tipo bolsa reciclable, con el signo de recicla, el arbolito, el mundito, lo que sea. Oye. Y este... Y tu marketing. Claro. Más respeto con tu marketing. Sí, y después... Lo que sea. La gente va a pensar que eres una empresaria estafadora. No, no. Es reciclable, reciclable. Ya, ya. Este... Conéctate, conéctate. Y después mandamos a hacer como unos stickers. Ajá. Y los pegamos en la bolsa. Ya. Y también decora en la taza hasta donde tengan el nido. Se pinta a mano. Ya, entonces ¿cuánto sale todo ese proceso? Sale 3 soles. Se pinta a mano. Sí, bueno, dependiendo, porque a veces nosotros necesitamos acrílicos, que son más... De repente unos que brillan, otros que no brillan. Los acrílicos cuestan más que la taza. Bueno, si los compras de A2 o A3, obviamente. El empaque también. No. No. Porque son bolsas de papel. Ajá. Entonces, si compras bastante, es el problema. Ajá. Sale barato. Ok, y entonces, para que comparen ustedes, ¿ya? Hay un... El ganador, el primer ganador, tiene una rentabilidad de 2 soles por una prenda de 35, y el segundo puesto tiene... ¿1 soles? No, tiene una rentabilidad de 7 soles por una taza que vale 10. Entonces, este... ¿Cuál es mejor negocio? ¿Quiere que le responda? Sí. Bueno, pero en realidad yo no estoy muy segura de los precios que te he dado. Ajá. Porque yo, cuando sacamos los... Los costos. Los costos en total, más el premio, más lo que habíamos invertido, era mucho más dinero por persona. Ya que ya se suponía. Sí. Entonces, tú me has engañado. Gracias a todos. Bueno, pero acá lo importante es para que todos, todos se den cuenta. Claro, o sea, estamos con gente joven, y yo, chicas, estoy aprovechando porque hay un montón de personas que se meten a hacer negocios y no sacan bien sus costos, y ustedes tienen la suerte de pasar por unos cursos, por un entrenamiento, y lo que es más importante en todo esto, antes de lanzarse a iniciar un negocio, es tener muy claros los costos y cuál es el margen de ganancia. ¿Cierto, María Amelia? María Gracia. María Gracia, perdón. Sí. Al micro, por favor. Cuéntame, ¿ustedes le enseñan a las chicas a sacar sus costos, a estructurar sus costos? Claro, lo que ellos desarrollan es un manual que tiene 10 sesiones, y bueno, en las 10 sesiones ellos aprenden también no sólo cómo sacar los costos, aprenden también conceptos de marketing, aprenden también lo que sería el flujo de caja, también el tema de costeo, también cómo sería la organización de la empresa, cómo se pueden organizar internamente, y bueno, estos conceptos básicamente. A mí me parece muy innovador el tema de las frazadas, y por eso, a nivel de innovación, yo le daría un premio. Bueno, ahora, a nivel de estructura de costos, ¿cuál fue el premio ganado? Se evaluó en verdad integralmente el plan, y en el caso de las mantas, si no estoy mal, ahorita no me acuerdo de los costos, lo que pasa es que ellos tenían una estructura de costos un poco diferente, te ganaban en verdad más de 2 soles, era como el 30%, si no estoy mal. Sí, ya, ajá. Por ventas, ¿vendieron mucho? ¿Quién vendió más? ¿Cuál fue el proyecto que vendió más? Los papás están llamando, están informando acá, están afuera. Por manta ganan 25 soles, no, cuesta, el costo por unidad 25, o sea, ganan 10 soles. No, no, claro, pero cuesta, el costo es de 25 soles, y la tasa es de 4.50, saludos a los papás. Estamos tomando examen acá la gente para el premio, pero esas son todas las cosas que uno tiene que promover, y sí. La manta cuesta 20, hacerla 20 soles. Hacerla 20, ya, o sea, que ganan 15. Sí. ¿Quién te dijo? No, así, ellos lo saben. Ah, ya, ya te acordaste, ya, ok, perfecto. Bueno, listo, felicitaciones, este, qué bueno que se estén haciendo estas cosas, ojalá que en todos los colegios se discutan estas cosas, ojalá que en casa comencemos a hacer esto, y ojalá que dures un grandazo y una grandaza, y que has escuchado esta parte del programa, comprendas y aprendas a que lo más importante en todo esto, cuando uno se mete a hacer un negocio, es saber cuánto va a ganar uno. Y uno gana porque es vendedor, uno gana porque es el confeccionista, uno gana porque va a hacer las compras, hay que pagar ese trabajo y hay que costearlo, y después uno gana por el margen de ganancia, y ese margen de ganancia sirve para hacer la reinversión y sirve para repartirse entre los socios. Entonces, ojalá que ustedes, chicas, tengan pronto, le den la vuelta a esa plata y tengan 20 soles por manta, o sea, 2.000 entre 20, salen 100 mantas. Vender 100 mantas a 35 con 10 soles de margen, o con 15 soles de margen, son 1.500 soles que se pueden repartir entre 7, y eso es súper bueno. Y en el caso de ustedes, si invierten los 1.000 soles en las tazas, a 4 soles en cuenta, les da ganancia de 5 soles en cuenta, están teniendo, ¿cuántas tazas? Como 200. 200 por 5 soles son 1.000 soles, gana, o sea... Bueno, está muy bien. Un aplauso. ¿En algún momento piensan repartirse ese dinero? Claro, cuando terminemos. ¿Cuándo piensan terminar? Bueno, por el momento, el primer término, porque van a ver varios términos, va a ser después del 15 de noviembre, que tengamos la feria, entonces después de terminar esa venta, sacamos el capital, lo calculamos, de repente lo dividimos y otra parte lo reinvertimos. ¿Cuánto quieres ganar tú, de todo este movimiento? A ver, en diciembre, ¿cuánta plata quieres tener por tazas vendidas? Posiblemente, tú como individuo, queremos, bueno, puedo decir así francamente que las 6, las 6 chicas, contándome, queremos ganar el doble que ganamos en el primer loto, que ya vendría a ser, a ver, si en el primero ganamos 60, ganaríamos 120, de repente 100. Algo más grande, 300 soles. Ya, 500. 500. Es broma. Ya se puede. Se puede. Nosotros abriamos a todas las cosas y todo al principio y queríamos que era por persona 485. ¿Ganar? Sí, ganar. Ahí está, perfecto. Eso es lo que es listo. Listo, muy bien. Fueron la gente del Grupo Romero, de Fundación Romero, con el proyecto Aula Más, y las chicas ganadoras de Manta Raya y de Caps. ¿Algo más que quieran decir? Manden saludos. Yo quiero mandar a mi mamá, a mi tía Ivón, a mi prima Valentina y a mi hermana que me está escuchando. Ya, yo quiero mandar saludos a mis compañeras del grupo, que en este momento están en sus casas, seguramente se están escuchando, a Olenca, a Claudia, a Valeria, a Bárbara y a Rosa. Lo que no saben las chicas es que esos saludos no van a salir. Mira, volvemos después de la pausa. Soy Juan Infante y venimos con los consejos. ¿Tienes preguntas que quieras que te responda? Llámame al 222 057 5 al 222 05 80 y al 222 07 11. Desde provincia 0800 24 802. Regresamos con los consejos después de la pausa.